Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, hoy 22 de julio damos inicio a una nueva sesión de museos en cuarentena acá en el Museo de los Museos este espacio de fraternidad, amistad y colaboración entre museólogos y museólogas de Iberoamérica quien en esta oportunidad quiere recibir con un gran abrazo a nuestra amiga de Bolivia Elvira Espejoaica, quien voy a invitar en este preciso momento acá a la transmisión así que bienvenida Elvira Muy buenas noches a todos que nos están escuchando, muchísimas gracias por la invitación a Esteban y al Museo de los Museos, que me parece un programa tan importante poder hablar en esta cuarentena para poder conocer un poco de lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando para mí será un honor siempre compartir las experiencias y así poder fortalecernos en donde trabajamos en la especialidad de los museos Así es, y bueno, como te había comentado en la previa y aquí ahora también ya en vivo quiero agradecer tu interés en colaborar también y en poder compartir un poco tu experiencia en términos de la museología boliviana pero antes que todo, bueno, mencionarles también a la gente que está acá en vivo que solamente el día de hoy vamos a estar transmitiendo por YouTube y Facebook Live así que el registro va a estar acá así que no va a haber problema para que también la gente de Instagram no se sienta un poco abandonada en este día pero vamos a centrar en la conversación del día de hoy acá y en primer lugar, así como con todas y todos los colaboradores semana a semana, nos interesa mucho y digo no se interesa porque, claro, aquí toda la comunidad museológica de Iberoamérica está muy interesada en saber cómo estás tú cómo has vivido también este tiempo de pandemia allá en Bolivia y que ya llevamos bastante tiempo si no me equivoco cumplimos cuatro meses no sé cómo andan ustedes por ahí en términos de tiempo y sobre todo cómo se ha enfrentado en términos de la salud pública ahí en el contexto de Bolivia cómo está viviéndose esta situación de alerta sanitaria también en ese lugar Bueno, nosotros hemos tenido igual dificultades yo creo que es una situación muy complicada de todo el mundo en realidad y bueno, nosotros hemos tenido una cuarentena rígida justamente en mes de mayo entonces como museo nosotros nos hemos preparado directamente a trabajar por el teletrabajo por estas plataformas y hemos seguido trabajando en realidad porque nos ha interesado digamos coordinar todo el tema digital para que podamos incluso difundir los trabajos que se había desarrollado antes y creo que ha sido muy interesante entender esta dinámica de las plataformas cómo nos hace una nueva apertura para poder difundir el tema de los museos sé que nos ha pescado en la curva porque no era algo previsto y además no era algo que esperábamos entonces de hecho que todo el equipo no estaba tan preparado pero sí ha sido bastante interesante en una reflexión interna donde nosotros hemos pensado de esta producción como nosotros habíamos hecho al inicio digamos con el tema de la investigación en el tema de la documentación con el tema de la proyección entonces en realidad teníamos en abundancia una gran cantidad de materiales que se podría saltar directamente a la digitalización como por ejemplo la promoción de los catálogos directamente en PDF que volaron en la red desde la página web que se puede descargar y por otro lado lo interesante es también volcarlo un poco en tema de animación cómo se puede animar estas nuevas tendencias de cómo proyectamos como una nueva museología y museografía y estamos justamente en eso y ahí es donde nos pescó un poco la gran dificultad pero creo que ha sido bastante interesante en ese sentido digamos saltar en una dinámica digital más que todo para que la sociedad también latinoamericana que conozca de todos los trabajos que hemos desarrollado entonces creo que ha sido una gran oportunidad pero también hay una gran debilidad esta pandemia en realidad nos trae una gran dificultad más que todo para las áreas rurales las comunidades en ese sentido es muy triste porque les ha pegado fuertemente en tema de por ejemplo de educación nosotros no tenemos acceso a las plataformas menos un celular inteligente que podría tener accesibilidad de tener la información y creo que en ese sentido es muy complicado y bueno muchas veces he dicho habría que hablar de la democratización de la tecnología cómo se democratizaría la tecnología para que las comunidades indígenas tengan un acceso directamente y así la educación también no tenga estas dificultades de jerarquización de la clase social, económica quienes tienen la posibilidad de acceder justamente a estas plataformas creo que son nuevos debates son nuevos retos que hay que plantearse y hay que repensar creo que en ese sentido tiene la parte positiva y tiene la parte negativa que tenemos que analizar y pensar justamente cómo nosotros podríamos pensar y repensar para poder aportar de la mejor manera con la información a la sociedad Sí, de todas maneras estamos totalmente de acuerdo en este caso hay claro estas dos lecturas del momento en que vivimos en términos de accesibilidad o por una parte como bien dijiste esta segregación de en este caso las comunidades indígenas que no tienen ese acceso a las plataformas digitales y que ya de alguna otra forma lo desvinculan estas iniciativas que tú bien habías comentado que en el caso del museo donde era directora estaban desarrollando de una forma excelente y que si otros sectores se pueden ver beneficiados de esa democratización del acceso a la cultura de hecho el MUSEF tiene un trabajo increíble sobre todo en la investigación pero sobre todo en la generosidad de cómo ponía o pone a disposición ese material de investigación para la gente de forma gratuita descargable cosa que tampoco es tan común en general o sea ese tema del compartir me parece que es bien notable pero claro nos encontramos con estas dos caras de la moneda en este contexto hoy Elvira y con respecto a esa misma situación porque me hablaste claro que en términos de educación y accesibilidad a la cultura está súper complejo pero me preocupa también cómo en términos de salud Bolivia o sea la verdad nosotros tampoco si bien somos países que somos dignitos que estamos bastante cerca por la vida tampoco hay una información de cómo se está viviendo ahí si sabemos bastante mal de Perú quizás por la gran cantidad de contagios que tiene de hecho estamos bien parecidos con el en el ranking de la universidad Johns Hopkins de contagios de coronavirus incluso de las personas que han fallecido cuéntanos un poco si saben cómo se está en ese aspecto cómo se ha enfrentado y cómo está llevándose la situación sanitaria sobre todo en Bolivia bueno creo que la situación como a todos nos ha encontrado en curva hemos tratado de bueno de colapsar y cuidarnos y hemos entrado en este sentido de la dinámica en este momento Bolivia tiene más de 62 mil infectados la ciudad más azotada de Santa Cruz está con más de 30 mil infectados y luego sigue La Paz con más de 10 mil y bueno sucesivamente Cochabamba con 6 mil más de 6 mil infectados entonces en realidad está tocando más yo diría áreas urbanas concentradas donde se tiene mayor cantidad de gente y creo que también por el tema del trabajo porque como son urbanos concentrados tienen esta gran dificultad y a pesar de lo que han podido colapsar y no tener esta gran dificultad igual se ha propagado entonces es una gran dificultad estamos tratando de poder mejorar y bueno también compartir ciertas experiencias de medicina tradicional Bolivia como tiene una población migrante periurbana que los barrios están nitamente habitados por comunidades de diferentes regiones diferentes comunidades que tienen una memoria de la generación de los abuelos de las abuelas como sabias que han traído ciertas hierbas entonces la sociedad está directamente teniendo estas hierbas como medicina en realidad se está usando mucho de eucalipto se está usando por ejemplo la queaquea se está usando romero manzanilla y bueno también infusiones y también vaporizaciones entonces eso está ayudando bastante y creo que en ese sentido no tenemos muchos decesos y eso es bastante interesante pero hay varias teorías también o varios puntos de vista que muchos expertos han investigado y nos ha demostrado que las personas que viven a altura según la investigación el pulmón está más desarrollado en realidad no le afecta tanto pero si tienes en medio otras enfermedades sí te afecta bastante y por esa razón también hay personas que ya tenemos un deceso más de 2.000 personas no es mucho pero no es tan significativo como en otros países como pasó en España o Italia Estados Unidos otros países que han sido más azotadas en ese sentido como Latinoamérica creo que es muy menos aunque lamentamos mucho lo de Brasil que es bastante que también es muy preocupante pero caso de Bolivia no es tan fuerte en ese sentido yo creo que ha sido muy interesante compartir estos medicamentos tradicionales y bueno también la sociedad que está tomando un poco de seriedad y eso se ve en las calles no hay mucha circulación hay muy poca circulación entonces hay ciudades enteras que están colapsadas así que no pueden salir entonces creo que eso también ha ayudado a que no se propague rápidamente pero por otro lado también las comunidades en las comunidades ha habido estas infecciones tenemos la información y bueno ellos han acudido directamente a las hierbas porque los hospitales no son de último nivel las comunidades siempre tenemos de un nivel más bajo que pueda y también no son expertos digamos de muchos años los médicos normalmente van los practicantes y en ese sentido no estoy tan de acuerdo que las comunidades tengan personas así sino también un equilibrio entre jóvenes y personas mayores con mayor experticia porque somos seres humanos y por el respeto de ser humanos todos somos iguales entonces debería de ser el trato todos por igual y eso va a ser siempre un debate en términos de jerarquización de tema de salud y lo mismo pasa en temas educativos entonces creo que en ese sentido no más se ha manejado de la mejor manera que podamos pero estoy muy agradecida con toda la sociedad que ha recordado digamos esta memoria de las plantas medicinales que está ayudando mucho a todas las personas que son de bajos recursos sí maravilloso siempre se agradece ese rescate y bueno en el caso también de Bolivia donde todas esas tradiciones están super vivas o sea finalmente afloran de una manera muy natural y la sociedad completa echa mano de todo ese conocimiento ancestral para poder en este caso sobrellevar de mejor manera este super difícil momento y por otra parte lo que quería comentar es con respecto a lo que dijiste o sea ya hablamos de dos tópicos no menores que en realidad deberían ser un derecho y como bien dijiste esto debería ser un derecho igualitario para todos la educación y también la salud y es interesante ver como de manera efectiva yo creo que es una realidad de nuestra región que no siempre se aborda de la misma forma con todo o sea pese a que se puede ser como de palabra que se hace la verdad es que en la práctica no es tan así Elvira otra pregunta super particular que tiene que ver con la contingencia igual yo sé que no o sea ahí mi interés no es tampoco profundizar tanto hasta donde tú esté es como sea disponible a respondernos pero yo sé que toda la comunidad museológica también está como súper atento de lo que pasa en términos de cultura en Bolivia o sea no lo esperamos a principios de año incluso antes del proceso de la pandemia sobre la disolución del ministerio inicialmente y luego bueno vienen los dos casos más como controversiales que fueron tu destitución hace súper poquito menos de un mes si no digo y el de Max Jorge Hinder también eso bueno obviamente de conocimiento público me gustaría saber un poco tu opinión al respecto y bueno por una parte también en realidad después hacer un comentario sobre sobre eso específicamente porque en realidad los argumentos son bien poco sólidos para para esa destitución entendiendo que tu trabajo ha sido o sea sobre todo lo contrario ha tenido un reconocimiento internacional de hecho tú a principio de este año recibiste un galardón súper importante en Alemania el premio por lo tanto es como un poco bien o sea en realidad es bastante contradictorio por eso como que quería también que nos comentara un poco tu opinión respecto de esa salida en la medida que tú quieras responder también o sea no me quiero presionar pero yo sé que todos los que están viendo acá les interesa saber eso o sea qué pasa con Bolivia en términos culturales primero esta desilusión perdón de esta disolución del ministerio y luego esta salida de ustedes como directores como las cabezas de estos importantes museos así es yo creo que es bastante interesante que podemos desarrollar un poco que hemos hecho en realidad en los siete años que yo he estado he entrado el dos mil trece en realidad y bueno es un desafío muy importante para uno para el país y otro para el tema personal como como me he desarrollado como persona y por otro lado es el tema de la sociedad en términos plurales como Bolivia lo tuvo en el pasado y como actualmente lo estamos viviendo en este sentido cuando yo entré al museo por supuesto creo que la selección del banco fue justamente por las relevancias que se ha tenido en tema de investigación y propuesta que ha sido muy importante creo que muchos de ustedes conocen muy bien mi trayectoria yo trabajé en las comunidades andinas justamente con más de 900 tejedoras conociendo un poco digamos a fondo desde la estructura lingüística que es muy importante la terminología en términos del textil que es muy importante y esta dinámica nace justamente cuando yo termino la Academia Nacional de Bellas Artes yo me gradué con la especialidad de pintura y medios bidimensionales entonces cuando se regresó a la comunidad pues la comunidad se preguntó muchas veces qué significa estudiar y en este sentido cuando qué significa estudiar y que podemos compartir las preguntas siempre fueron en amplias direcciones entonces en este compartir se compartió las bibliografías desde los años 60 70 80 que muchos investigadores ya sean por ejemplo no sé europeas o norteamericanas que han venido a país latinoamérica a investigar y estas investigaciones quedaron en publicaciones muchas veces que están incluso en inglés en francés en italiano o español entonces estas publicaciones no regresan nunca a la comunidad eso se queda en el meollo de la academia que es más parte de la academia de la sociedad entonces en este sentido esta traducción pues también genera esta dificultad de comunicarnos porque una cosa es ser investigada y otra cosa es asimilar la práctica cómo funciona en realidad en términos de tecnología de ciencia y desarrollo de la textilería porque son entradas específicas en la lengua originaria que incluso el contenido tiene una fuerza mayor entonces esta dinámica hace una apertura para que yo llegara al museo porque es un gran viaje un madurez son tres libros enteros y cuando llego al museo netamente bueno yo tenía la experiencia de trabajar en el museo británico como investigadora mirando los textiles de las Américas y bueno especializándome en las estructuras y técnicas de textiles en los Andes entonces manejamos una base de datos grande de entrada ya sea en Aymara en quechua la traducción al español al inglés para poder entender la dinámica de cómo se manejaba digamos un poco el desarrollo de la estructura y técnica de textiles de lo arqueológico lo histórico y lo etnográfico mirando todo este panorama pues yo entendí que hay una gran dificultad en todos los museos del mundo en realidad que tienen una gran cantidad de colecciones por ejemplo de los textiles de las Américas ya sean arqueológicos históricos que están en los museos como Kilbrun Lee Smithsonian British Museum en fin creo que es una gran cantidad de museos que alberga entonces la gran dificultad es que no hay una información muy precisa muchas veces siempre ha caído en el área investigativa académica de antropólogos y arqueólogos y muy poco en la parte práctica entonces hay como dos aguas separadas como que lo académico muy fino de los titulados en este caso produce para su propio meollo académico y por otro lado hay la parte práctica de los artistas y artesanos que nosotros producimos nuestras propias muestras nuestras propias dinámicas incluso y el propio desarrollo incluso entonces esto no está por ejemplo en un lenguaje común son lenguajes muy separadas en términos de cómo se trata por ejemplo estéticamente o cómo se trata en términos de comprender a fondo el tema del textil entonces viendo estos dos polos de entrada pues cuando yo tomo la posesión del Museo Nacional de Etnografía y Folclor entiendo que hubo grandes dificultades es un museo que tiene una gran colección más de 30.000 bienes culturales y más de 100.000 bienes documentales en ese entonces entonces lo primero que se planteó es tener una nueva base de datos con nuevas entradas y eso es un desarrollo de un software y este desarrollo de software solamente se puede hacer haciendo una jerarquización de las entradas de las familias de los bienes culturales que lleva un trabajo arduo en realidad porque en términos de investigación en términos de análisis de las entradas específicas la dinamización en la tecnología para poder desarrollar esta jerarquía y la entrada en la tecnología que es un software y esto nos llevó bastante tiempo y a la paralela de eso nació el tema de la investigación fuertemente con nuestras líneas que es en realidad las cadenas operatorias si yo no hubiera tenido un conocimiento por ejemplo de trabajar con las tejedoras probablemente tendría la misma línea como todos los museos en las Américas plantean el manejo de la cronología que es muy importante muchas veces la centración como lo arqueológico lo histórico lo etnográfico y así está seleccionada y muy poco lo tenemos por las cadenas operatorias qué tipo de materia es prima cómo se obtiene la materia prima cuál es la crianza mutua de la materia prima cuál es el tratamiento de la materia prima y cuáles son las elaboraciones porque hay una gran variedad de elaboración de formas de trabajar porque estamos hablando en Bolivia contamos con más de 36 nacionalidades indígenas de diferentes comunidades tierras bajas los valles el altiplano entonces toda esta esencia de tener sus propias tecnologías también hay una variación de telares de las materias primas de los instrumentos formas de hacer y todo eso incluso genera una nueva epistemología una nueva filosofía que es muy importante y eso fue realmente un trabajo arduo porque estamos hablando entrenar a los especialistas que son en este caso muchas veces los curadores o las curadoras y bueno las curadoras y los curadores de formación académica normalmente son antropólogos arqueólogos historiadores y no tiene esta parte de la práctica muchas veces tiene la parte teórica de construir de bibliografías las personas que han investigado en fin pero conociendo un poco a fondo lo que se ha realmente planteado es como cazar entre la teoría y la práctica porque la práctica es muy importante para poder integrarlo juntamente y creo que eso ha generado una nueva museología de entender un nuevo hilo conductor como América Latina de quiénes somos cómo somos y cómo nos proyectamos y esto requiere fuertemente entender la estructura lingüística ya sea en aymara y en quechua para su traducción al español y bueno a otras lenguas como el inglés o francés entonces eso fue muy fuerte nos ha costado bastante fue un entrenamiento arduo que me llevó por mucho tiempo hasta que el cuarto año se fortaleció por pleno en realidad y hemos logrado realmente yo diría así impactantes seis catálogos muy importantes son como catálogos madres que tienen estas entradas en el textil por ejemplo la primera parte de todo el catálogo se centra en esta cadena operatoria justamente la crianza mutua de la materia prima ya sean como fibras de camélido o fibras vegetales los vegetales siempre están en tierras bajas y lo del animal siempre está en el altiplano hasta los valles llegando también tenemos el tema vegetal del algodón o garabatá y otras fibras entonces todo eso cómo se distribuye en el país y cómo se obtiene estas materias primas en las comunidades y cuáles son los procesos de transformación en este caso el tratamiento de la materia prima en este caso hay muchos por ejemplo que se peinaba antes o se podía por ejemplo latigarlas para soltar un poco el vellón y hay muchas formas y maneras en realidad dependiendo a las comunidades y a las regiones que correspondan y luego los telares de cómo funcionan en realidad también hay planificadores de color planificadores de iconografía porque no solamente estamos hablando del significado de la iconografía estamos hablando del desarrollo por ejemplo secuencial de la aritmética que es la matemática de impares pares y esos son el desarrollo muy fuerte en las comunidades nunca se dice que como por ejemplo los hilos flotantes que viene en este caso con el lenguaje francés y para nosotros esos son por ejemplo los errores para nosotros es netamente la matemática como decir maya paya paris paya quinsa paya pusi paya y lo mismo pasa en quechua uj paya izkay paya y tawa paya y así sucesivamente y lo mismo en el tema del urdido es maya tilata paya tilata quinsa tilata y lo mismo pasa en quechua uj mantay uizkay izkay mantay uizkay quinsa mantay uizkay y hay una lógica de cómo se maneja entonces hemos querido seguir estas lógicas para que la sociedad pueda comprender y luego la segunda parte si nos centramos en el tema cronológico después de haber hecho toda esta cadena operatoria recién entra la parte en realidad cronológica que es arqueológico histórico y etnográfico contemporáneo hasta la actualidad y luego la tercera que era incluso un nuevo planteamiento para poder alimentar y sobrealimentarla es la vida social del objeto la interacción social del objeto qué rol cumple en la sociedad estos objetos si es ceremonial si es cotidiano en fin porque muchas veces en los museos simplemente el objeto está como algo bello estéticamente que estalla en tus ojos pero lo que nosotros quisimos despertar es en términos educativos cómo uno puede autoconcientizarse y entender que todo este proceso lleva en realidad por mucho tiempo y que tenga un valor muy fuerte como cualquier otra obra de arte entonces eso fue el gran desarrollo de la museología y lo mismo pasa con la museografía en tema de museografía para mí ha sido muy importante una de las observaciones que ha sido primordial de las tejedoras cuando vinieron al museo o los traje al museo y creo que eso también depende mucho por tema de conservación y preservación muchas veces los textiles están pegados contra la pared como si fueran cuadros pero las tejedoras necesitamos leer si es simple o complejo anverso y reverso y contar los hilos entonces eso sí es un nuevo reto porque hay que ponerlo vidrio a vidrio y que se debería de ver ambos lados para ver si es simple o complejo y poder contar los hilos y eso da una información directa a las tejedoras y no simplemente como obra de arte pegado contra la pared creo que son nuevas líneas para poder entender y eso mismo pasó con el tema de la cerámica en este caso también trabajamos textil ha sido uno de los hilos conductores primordiales para poder hacer las otras nuevas museografías con el tema de la cerámica el arte plumario metalurgia después tenemos madera cestería luego entramos líticos y bueno el año pasado hicimos sobre la vestimenta que es la memoria de vestir y se puede ver los cambios dramáticos todos estos catálogos vienen en la misma dirección de las cadenas operatorias y bueno en la última fase esta vida social con el tema de la vestimenta que rol cumple en la sociedad incluso son varios artículos que van desde varios puntos de vista estamos hablando en términos históricos en términos antropológicos en términos arqueológicos en fin como en la vida social se va dinamizando en diferentes direcciones también se puede hablar de la parte económica en términos lingüísticos porque es un lenguaje que se maneja entonces es amplio en realidad y ha sido impactante cada catálogo es de 500 páginas para poder entender y realmente comprender y bueno en la última fase que se ha proyectado la vida social es del 2019 al 25 con diferentes tendencias y por supuesto esto fue aprobado por el consejo de la fundación cultural del banco central estas dos fuentes del área investigativa que son los catálogos que se han desarrollado por otro lado el tema de la exposición también nos hacen hacer el 2014 que es un museo portátil que viaja de las comunidades nosotros no tenemos acceso como comunidades indígenas estar en un museo venir a la área urbana concentrada donde está el museo muchos de los museos a nivel mundial están en áreas urbanas súper concentradas y muchas veces no están en las comunidades y normalmente son objetos de las comunidades son nuestras obras de arte de las comunidades entonces creamos este museo portátil que viaja directamente a las comunidades para que pueda interactuar y alimentarse y sobrealimentarse porque cuando viaja por ejemplo una exposición digamos de arte plumario que es la misma dirección de la cadena operatoria es qué cantidad de los aves tenemos en el país tanto en el altiplano los valles y las bajas y esos aves qué parte de sus no sé de sus plumas ha donado para una obra de arte y el análisis también que hicimos ¿no? cómo estos aves han aportado a estas obras de arte eran aves muertos o aves vivos y en muchos casos genéticamente analizado fueron aves vivos no fueron aves muertas y como lo vimos hay instrumentos para cazar ¿no? que no tiene incluso la punta de la flecha sino tiene simplemente un desmayador y es impresionante se abrieron muchos campos y así sucesivamente construirla digamos y compartir con la sociedad y cuando llega a una comunidad se monta la exposición ve digamos sus abuelos su mamá su papá los niños y es impresionante ese lenguaje generar ¿no? porque la abuela ve y dice eso yo he usado con mi abuelo y recuerdo que yo he visto y eso funcionaba así y el niño impactado wow qué bonito y era de verdad el abuelo tenía y así conversaciones que sucedía que muchas veces no había sucedido digamos ¿no? entonces a nosotros también nos impactó porque hubo una alimentación de la información que nosotros no lo teníamos y nos alimentamos bastante de ese fuente y por otro lado también es alimentar directamente a las comunidades en términos educativos ¿no? para que conozcan qué tipo de aves se tiene en tierras bajas ¿no? si está en un altiplano o del altiplano a tierras bajas y viceversa que la información fluía y bueno creo que fue uno de los mejores proyectos que se ha llevado a las comunidades y bueno por otro lado hubo otro proyecto que es muy importante con el tema de la tienda se llama Hata Musef Semillas de Musef una tienda que colabora directamente a las comunidades productoras ¿no? ya sea de tierras bajas de tierras altas los valles del altiplano justamente para poder ofrecer digamos que estas obras de arte no se mueran sino más bien que sean replicadas y que pueda innovar digamos el artista con su nueva dinámica y podernos mostrar digamos también su parte creativa ¿no? entonces eso nos llevó al tema de recuperación de tintas naturales a recuperación de ciertas técnicas de estructuras que han desaparecido en fin y todo eso ayuda incluso en términos económicos directamente a a los productores de las comunidades ¿no? entonces esa dinámica del museo y la comunidad ha sido justamente intervenida por mi persona porque yo soy la persona que conozco estos dos mundos y eso me ha facilitado harto para poder coordinar de la mejor manera ¿no? entonces creo que fue uno de los logros muy grandes y bueno por otro lado terminando un poco es este tema de la actualización de la base de datos ¿no? en temas de bienes documentales tenemos el software que es COA COA siempre ha sido más universal y creo que todo el mundo lo gusta entonces nosotros hemos actualizado y un poco mejorado para que la administración y para que la difusión dinámica sea de la mejor manera en la plataforma y eso se puede lanzar pronto y con bienes culturales hicimos este nuevo software que se llamaba PIRWA ¿no? y es una jerarquización de todos los datos que nosotros hemos hecho y eso se puede liberar también pronto ahorita estaba bueno en estos últimos tiempos hemos estado en los últimos chequeos de cómo funciona y si tiene errores o no tiene errores entonces estuvimos en esta evaluación y probablemente dentro de un mes ya se puede lanzar ¿no? pero es un software que dinamizará poder liberar digamos toda la información de toda la colección de bienes culturales fácilmente y así poder ver desde la plataforma desde la página web y tener toda la cantidad ¿no? creo que es un trabajo arduo mirando todo este trabajo creo que fue un nuevo replanteamiento desde desde Bolivia porque estamos hablando más de 30 publicaciones entre catálogos los anales la revista tenemos una revista digital que está que mousseff que también nació está en el segundo volumen hace un par de años y así sucesivamente los videos documentales en fin creo que un trabajo muy arduo ¿no? en este sentido y además que muestra un poco el lineamiento de cómo nosotros nos sentimos como latinoamericanos como nosotros debemos plantear nuestra propia noción de ser y el trabajo más interesante en este último tiempo en el museo ha sido por ejemplo las exposiciones colaborativas con las comunidades una de las primeras ha sido con el isla de Pariti y hemos trabajado con la comunidad justamente en una mejora de su propio museo que se tiene en la isla que ha hecho buenas excavaciones los arqueólogos que trabajaron en esta región y requerían más información en realidad para que este museo sea visitado porque había sido abandonada entonces nosotros hemos querido trabajar directamente con la comunidad para poder ver cómo ellos ven el tema del patrimonio cómo ellos ven el tema de la cultura estática y la cultura dinámica digamos en términos contemporáneos y modernos y fue una de las preguntas bien grandes que ha sido un debate bastante como hablamos la lengua nos preguntamos en términos dinámicos cómo nosotros lo vemos patrimonio porque el patrimonio siempre es decidida desde arriba que viene para abajo y no de abajo para arriba entonces fue arduo y fue un debate que todavía seguimos en ese tema de autocuestionarnos y cómo nosotros propondríamos en realidad nuestras propias dinámicas desde nuestra noción de ser entonces y después de haber terminado con Isla de Parita y pasamos con Mocomoco Huarcamarca Taipi Aica con los sicures de Taipi Aica y ahí se ha sido más interesante todavía porque se desplazó un par de investigadores para poder entender esta dinámica y resulta que el paisaje es más importante que el sitio arqueológico por la dinámica que se tiene con ir con un rebaño con el tema del cultivo entonces ha sido otra forma de ver digamos que tan importante es el paisaje y dentro del paisaje está un sitio arqueológico está un objeto está la sociedad entonces nos ha impactado bastante en ese sentido creo que son nuevos lineamientos nuevas dinámicas que nos proponen desde la comunidad entonces eso es como hemos trabajado se ha generado una muestra en el museo y bueno esta misma muestra debería de regresar a la comunidad y estábamos en eso y bueno nos pescó la pandemia y por otro lado bueno el cambio dramático diría del país que perdimos algo yo diría que hemos conquistado el ministerio de culturas para Bolivia era muy importante tener el ministerio de culturas por esta dinámica de la pluricultural multicultural que tenemos más de 36 nacionalidades y cada una tiene una dinámica distinta según la región según el pueblo según el lenguaje que manejan entonces para nosotros ha sido una conquista muy importante más que todo para las comunidades y entendernos y conocernos y difundirnos pero hoy en día cuando ya se tiene un poco esta dinámica que no es tan adecuada de absorberla porque es un gasto insulso así es como lo han dicho dentro del estado y es bien inadecuado porque a mí no me gusta en realidad y en mi franqueza yo diría es pensar de la monocultura occidental blanqueada y simplemente ser consumistas de esta monocultura blanca y los museos simplemente para cierta clase social que tenga acceso y eso no debería de ser así debería de ser a lo revés que es muy importante fortalecer las culturas más que todo y así poder tener nuestra propia epistemología nuestra propia filosofía como latinoamérica porque de eso se trata si nosotros hiciéramos una investigación desde las estructuras lingüísticas que realmente este objeto que corresponde a un pueblo a una comunidad que tiene lengua y eso nos puede dar muchas pistas para poder decir quiénes somos y creo que en ese sentido es muy importante que todos los museos nos volquemos a mirarnos a nosotros mismos desde la raíz de quiénes somos y eso puede dar incluso otras lógicas para los jóvenes quienes pueden alimentar de la mejor manera entonces eso es una mirada de cómo yo daría desde mi país como Bolivia y ojalá que en la futura no sé composición que se tenga recuperamos de nuevo el Ministerio de Cultura y que sigamos produciendo por bien del país y por bien de la sociedad y también de Latinoamérica para unir puentes porque compartimos a veces lenguas por ejemplo el Aymara está en norte de Chile está en norte de Argentina está en Bolivia está en Perú y bueno como una sociedad yo creo que es bien importante incluso hablar de estas dinámicas y así poder entender que también entre pueblos antes se compartieron y estos objetos es parte de esa dinámica que se ha manejado y no agarrarnos por un territorio fragmentando y fragmentando y al final de cuentas caemos en estos errores que a veces son bien inadecuadas Sí saco muchas cosas en conclusión con lo que dijiste me hace bastante sentido sobre todo el tema de generar una museología en base identitaria desde lo latinoamericano desde nuestros orígenes desde nuestros raíces que nos permita alguna u otra forma de colonizar nuestras formas de hacer y de pensar los museos sobre todo en la actualidad y a futuro o sea eso me parece bien relevante hablaste de cosas que fueron súper removedoras desde mi gusto de vista de cómo los museos pueden ser realmente también útiles y generar espacios de participación real para las comunidades y que además estos museos sirvan en beneficio para esas mismas comunidades por ejemplo hablaste de temas económicos que por lo que hay tampoco los museos hacen mucho cargo pero hablaste de comercio responsable por ejemplo de cómo de alguna otra forma ese rescate de la tradición textil como lo mencionaste puede servir también para que esa misma tradición que estaba fundamentada en la ciencia y además en un traspaso de generación en generación de ese conocimiento puede seguir persistiendo en el tiempo a raíz de ponerlo a disposición también en término económico en el mismo museo y bueno otros temas así es me gustaría agregar algo más mira yo creo que hay que agregar algo muy bueno para los museos muchas veces en los museos tenemos investigadores puede ser historia no sé arqueología antropología sociología creo que todas las ramas de ciencias sociales y juntamente con las curadoras muchas veces son los que deciden para un catálogo para una investigación los nuevos lineamientos y en este caso bueno sucedió por la experiencia que se ha tenido como dirección ha podido plantear estas nuevas dinámicas justamente con la parte práctica una de las exigencias más fuertes en mi museo ha sido este tema de coautoría con las partes practicantes en este caso que desarrollan la obra de arte en las comunidades ya sea en la textilería en la cerámica o en todas las maestranzas de las obras de arte en realidad como los investigadores van a trabajar y siempre están con el tema de investigar de grabar tomar fotos filmar en fin y luego sistematizar y escribir el libro y muchas veces cae justamente en este tema del agradecimiento muchas gracias por haberme dado la información se le agradece y bueno ya lo hice yo creo que eso tiene que cambiar y me gustaría que realmente se tenga en coautoría en respeto mutuo porque nosotros como practicantes también hemos tenido esta formación de una generación a otra generación que nos ha costado muchos años de trabajo y en ese sentido tener una coautoría de ambos lados puede animar a los artistas y artesanos que se pueden acercar directamente a los museos y no tener ese problema de alejarse y no ser parte digamos entonces creo que son nuevas tendencias en un respeto mutuo del ser humano que sean coautores porque son los que dan la información entonces es una nueva exigencia y lo logramos en el museo con el catálogo de bordados y en este caso el maestro fue entrevistado incluso el maestro visitó al museo el maestro nos ha dado un lineamiento de las entradas y creo que eso nos ha ayudado bastante incluso entender estas nuevas dinámicas y no solamente los absorvedores de la epistemología sino más bien compartir estas epistemologías entonces creo que estas nuevas dinámicas nos puede ayudar y espero que podamos reflexionar un poco más y poder tener estas autorías que son nuevas dinámicas que planteo para la sociedad Sí, me parece totalmente justo basta de la apropiación cultural por favor y de verdad hay que otorgar a quien corresponde también esa autoría sobre todo cuando hablamos de este tipo de conocimientos ancestrales así que me parece totalmente lógico y pertinente tu comentario del día y mira ahora porque ya estamos casi en la hora se pasa muy rápido el tiempo quería abrir el espacio de participación y antes te tengo bueno voy a dejar al final una pregunta que tiene que ver con el contexto chileno pero quiero dar espacio de participación también a la comunidad que está conectada el día de hoy van a haber algunos saludos también para que sepas que está aquí siendo escuchaba colegas compañeros amigos y amigas de distintos lugares de Iberoamérica principalmente tenemos saludos por ejemplo acá de desde Perú Perón y Guida Tupayachi desde Panamá me interesa mucho eso también como de la estandarización un poco de la cultura yo siento que efectivamente como bien lo mencionaste que los museos son espacios para también mostrar la diversidad en la diversidad no se sentía de riqueza no hay nada malo todo lo contrario tenemos también saludos desde México Veracruz Negrita San Diego interesante ah mira aquí tenemos desde México Yucatán nos conocemos en Oaxaca en el reimaginado me imagino en el aeropuerto de Oaxaca Ciudad de México Verónica Ruiz Casanova le van a dar muchos saludos desde allá y tenemos también mira aquí tengo una pregunta ya tengo una pregunta de Leonardo de Chile presidente de Icon Chile de qué manera se expresan las resistencias a los proyectos museológicos con base identitaria en los casos que menciona Elvira o sea como has visto de alguna otra manera una resistencia a este tipo de iniciativas porque claro quizás son súper innovadoras pero esa misma innovación ante una práctica como habitual quizás o tradicional siempre se encuentra con algún obstáculo que nos fueron pocos como para desarrollar la enormidad de proyectos interesantes que mencionaste pero de seguro te encontraste con harta obstáculo en el camino según lo que interpreto de la pregunta de Leona Bueno hay muchas dificultades yo creo que hay dos polos que hay que entender y creo que en realidad es bien claro y obvio digamos en muchos casos los museos tienen solamente los profesionales titulados y cuando se habla de los profesionales súper titulados especialistas que trabaja por muchos años también tiene este problema de entender la parte práctica como nosotros la parte práctica también tiene ese trabajo de muchos años de experiencia de trabajar con la familia que viene de una generación a otra generación ¿no? Entonces el reacio ¿no? es ahí donde se parte digamos en dos y muchas veces no son dos fuerzas que se unen más bien para poder realmente hacer esa dinámica de una nueva museología y en ese caso creo que lo veo muchas veces cuando visito un museo y se ve ¿no? ese fuerte dominio porque como los especialistas normalmente se basan en fuente de información académica de las bibliografías que tiene que tener una lectura es de donde salen los hilos conductores para hacer este enlineamiento de la museografía y muchas veces hay vacíos donde no se pueden cubrir que tiene la parte práctica ¿no? Entonces ahí es donde tiene este problema y muchas veces son debates internos muy fuertes entre la parte súper teórica y la parte práctica ¿no? Entonces creo que más bien hay que equilibrar esa parte yo no sé cómo porque en realidad esto quiere decir romper ciertos esquemas y tener ciertas personas que sabe de la parte práctica que no son tituladas y bueno en términos administrativos hay que pensar y repensar un poco para su integración y poder entender un poco desde estos dos polos para que pueda unirse a una fuente de información compartida ¿no? y eso es muy notorio y eso lo pude observar muchas veces como persona que puedo entender de ambas partes tanto la parte práctica y la parte teórica y uno puede entender en qué está inspirado si está en la parte práctica o está en la parte teórica o muchas veces es un intermedio que no siquiera tiene un hilo conductor ¿no? Entonces son estos pequeños detalles que hay que superarlo y ojalá que podamos superar en el futuro Mira aquí tengo otra pregunta la gente que está hoy día Ahora sí nos va a bombardear Me encanta Sí mira te dice bueno Veraniquita Tupayeschi habíamos saludado hace un poquito atrás dice las exposiciones que pasan en las comunidades después de estar en el museo ¿se siguen exhibiendo en ellas? ¿Cómo son las dinámicas con la comunidad? Bueno la comunidad directamente se la lleva a la exposición y ahí tiene su dinámica ¿no? de la comunidad con los visitantes ya sean extranjeras o más para los niños y jóvenes para inspirar y reaprenderlo un poco ¿no? y también revalorizarlo porque muchas veces no tiene un valor digamos y a veces es como que el bien cultural está en el basural digamos ¿no? pero al ver que es bien importante ellos empiezan a conservar y empiezan a excavar y creo que en ese sentido es una nueva dinámica con la comunidad ¿no? y la comunidad en realidad se hace cargo digamos se hace responsable y por esa razón al inicio también nosotros hacemos digamos ese pase con las autoridades de la comunidad en este caso siempre la responsabilidad cae al municipio puede ser a un alcalde ¿no? pues de las autoridades locales y por otro lado también al pueblo en general de la comunidad ¿no? entonces gracias a su interés y su apertura nosotros entramos a la comunidad y trabajamos en co-colaboración en realidad excelente sí yo creo que quedó súper súper clara la respuesta mira tenemos un último un último saludo más bien de Frank Sedeck dice que también es de Panamá dice algún día nos gustaría tener el museo del del gran estaríamos viviendo su trabajo doctor Espejo gran conocimiento gracias por compartir su extraordinaria experiencia así que ese es el último saludo Olvira ya estamos casi cerrando tenemos hartos de hecho ahora como dice esto nos están bombardeando con preguntas y comentarios y me encantaría estar toda la tarde acá pero la verdad es que ya tenemos que ir cerrando la transmisión y antes de eso quería llevarte un contexto te quiero sacar de contexto boliviano y en realidad traerte un poco a las problemáticas también vinculadas con los pueblos indígenas pero en este caso de Chile no sé si te enteraste por la prensa de que el Museo Mapuche de Cañete acá en el sur de Chile bueno sus funcionarios y el sindicato de trabajadores del mundo de la cultura mencionó de que el otro día fuerzas especiales de canabineros se traspasó como las barras del museo donde estaban de alguna u otra forma sitiados las comunidades indígenas en este caso la comunidad Mapuche luego de una protesta por la liberación de presos políticos en el país presos políticos Mapuche me gustaría en primer lugar saber si está enterada de esto que en realidad era un tema de contingencia más bien chileno pero que igual generó mucho revuelo internacional por lo fuerte del tema porque a raíz de eso hubo un amago de incendio en el espacio museal no sé si estaba enterada si estuve enterada realmente creo que es de gran magnitud por el tema del museo la población por las complicaciones coyunturales políticas que muchas veces es muy fregado como aquí en el país nunca hemos pensado que la pandemia nos puede dar un quiebre a tal grado de perder nuestro ministerio de cultura y bueno ha sido intervenida el museo arqueológico en La Paz y bueno nosotros también hemos perdido nuestro cargo así que ya no soy directora pero tristemente así creo que Latinoamérica tiene muchas dificultades no creo que sean como dificultades únicas sino más bien diversas dificultades en diversos países como por ejemplo el cierre de los museos que ya no van a tener digamos un ingreso que antes tenía algo por lo menos y hoy en día que ya no van a tener entonces son dificultades que generan a tal grado que genera estas revueltas también como esto en sur de Chile pero yo creo que más bien hay que repensar ya no en un museo como antes se lo tenía en lugares súper concentradas y no sé súper así como esperando a la sociedad urbana que ha perdido la cultura o esperando a los turistas extranjeros sino un poco pensar de nosotros en términos educativos como sociedad y creo que los mapuches tienen esa fuerza porque todavía se habla la lengua podemos hablar desde esta filosofía de la epistemología de la cultura material de mapuche del sur para poder realmente entender estas dinámicas de la cultura material y cómo podría fortalecer en términos educativos conociendo la raíz digamos en términos de podría ser historia economía ciencia tecnología identidad todas las diversidades para poder decir quiénes somos y cómo somos yo más bien entrego esta fortaleza al pueblo mapuche ojalá que esta reflexión pueda hacer trabajar en muchas más diversas dinámicas para que se fortalezca y que se entienda de una manera más real y no superficial como algo externo sino más bien desde lo intracultural de quiénes somos y cómo somos maravillosa reflexión y agradezco también tu opinión con respecto al tema la verdad es que sí fue una una instancia súper compleja pero eso me quedo con tus palabras y como una invitación también a esa forma de pensar un museo donde las comunidades tengan que ver y no sean tampoco utilizadas para ciertas para ciertos momentos ciertas manifestaciones específicas o puntuales como dando prioridad a temas más superficiales que la profundidad incluso en este caso de un conflicto o sea el museo en este caso no solamente tiene que usar a las comunidades sino que también en este caso que se necesita un amparo una protección un apoyo una defensa también hacerse de alguna otra parte de ese de ese proceso hacerse cargo también así que te agradezco Elvira por por bueno por compartir con todos nosotros y nosotras este día quería darte unos minutos para despedirte y si tienes algunas palabras o reflexiones final saludos a quien tuvieras así que eso la pantalla es tuya nuevamente no muchísimas gracias a quienes nos han escuchado de diferentes países de México de Panamá de Chile Argentina Perú estoy muy feliz de poder compartir estas experiencias de repente son experiencias muy pequeñas pero son valerosas para que nosotros nos valoremos como latinoamericanos creo que hay que decir basta de copiar lo eurocéntrico lo blancoide lo no sé lo norteamericano yo creo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos quiénes somos cómo somos y cómo nos proyectamos desde nuestras lenguas para poder fortalecer y esta raíz fortalecida nos va a hacer decir realmente en términos epistemológicos y filosóficos quiénes somos entonces estoy muy feliz de compartir esta experiencia y espero que nos podamos ver en otra oportunidad para poder fortalecernos como latinoamérica y plantear lo que somos nosotros un abrazo a todos muchísimas gracias por escucharme muchas gracias Elvira y bueno a todos quienes se conectaron el día de hoy también agradecer una semana más ya estamos en la sesión 17 increíblemente seguimos con Museo en Cuarentena y la próxima semana también vamos a estar con un interesante colaborador que ya les contaré el próximo lunes de quién se trata también Elvira como a todos nuestros colaboradores le invito a que pase al muro de Facebook de Museo de los Museos sobre todo porque hay muchas preguntas comentarios que yo no alcanzé a leer pero que sería bueno que ustedes generaran una interacción con ellos sobre todo hay unas preguntas sobre los catálogos y ese tipo de información más específica así que también te invito a colaborar en este caso en el mismo muro y generar como debate seguir conversando e interactuando con las personas que participaron así que eso sin más que decirles agradezco a todos nuevamente por seguir esta transmisión y nos vemos la próxima semana miércoles 20 horas ya con la sesión número 18 de Museos en Cuarentena así que un abrazo Lulvira y nos vemos a todos chao que estén bien chao chao